Denise Ruiz, se ha lesionado Chirinos, Eber Alvarado, también se ha lesionado, está lesionado Alverelli, eso lo tengo bien claro, aquí tocamos el tema semanas atrás y dijimos que era una locura pensar que Alverelli podía llegar en la mejor planitud física para la Copa Oro, también tocamos el tema acá, si valía la pena o valdría la pena o valerá la pena que Alverelli arriesgue su carrera para jugar la Copa Oro con Honduras, y también acá en cierto momento cuestionamos hasta los médicos que siempre quieren sacarte, hoy te sacan el ojo izquierdo y al rato te lo vuelven a poner y te dicen que ya puedes ver cuando la cosa no es así, Denise, todo es un proceso, Alverelli necesitaba 13, necesitaba, ¿cuánto? 12, 12 semanas, porque te abrieron las rodillas, Denise, te metieron una onda ahí en la rodilla, te hicieron una atroscopía y después que vos salís de una cirugía, claro que sentís una gran molestia en la rodilla, pero acá los médicos te han hecho creer que estás bien, ¿qué pierde la selección con Chirino, Denise? La verdad es que yo no sé qué piensa la gente que está encargada de la selección, pero vos te tenías que trazar objetivos, y yo creo que el objetivo primordial que se tiene en la selección y el que tiene que tener Fabián Colto no es ganar la Copa de Oro, es clasificar al Mundial, y si tenés a Chirino lesionado, si tenés lesionado a Eber Alvarado, y son jugadores que pensás que vas a contar con ellos de cara a la eliminatoria, que es a mí primordialmente, Lindbergh, me interesa más la eliminatoria que la Copa de Oro, me interesa más la eliminatoria que la Copa de Oro. Sí, pero de acuerdo, de acuerdo, pero si son jugadores que están lesionados, su recuperación no fue acta o se lesionaron con la selección, porque también está lesionado Alverellis, mandalos a descansar, y traer algún jugador que pueda suplir, de repente no, de la misma manera, pero si son los jugadores con los que vas a contar, y cuida a tus jugadores que vas a tener para la eliminatoria, no puede forzar una recuperación, porque no está en el tiempo estipulado, porque no creo yo que un doctor, en su sano juicio, le haya dado el alta médica para que esté participando a un alto nivel y en un rendimiento donde tiene que estar al 100%, manda a Elis a descansar, llama a Rubilio, llama a Roches, llama a otro, que yo creo que ellos, en plenitud de condiciones, le pueden servir un poco más a la selección, que pueden echar a perder a Alverellis, y lo vamos a perder para la eliminatoria. Yo creo que bajo esos conceptos debería de trabajar la selección, y creer de que, o sea, Honduras nunca ha ganado la Copa de Oro, no lo ganó en penales cuando se podía y era más fácil, yo creo que ahora es más complicado, no lo veo yo, más que pasando de la segunda ronda, y bueno, las estadísticas te lo dicen, y si vas a arriesgar a tus jugadores con los que vas a encontrar al eliminatorio, creo que están equivocados. ¿Qué pierde con Chirino? ¿Qué pierde? ¿Qué deja de ganar Honduras? Con la lesión de Michael Chirino, Dennis, ¿mirabas vos a Michael Chirino como una esperanza, como una alternativa, o como una solución para Honduras en esta Copa de Oro? Fíjate que lo miraba entrando de cambio, le miraba muchas ganas, le miraba que él todavía tiene hambre de poder salir al extranjero, de que esta Copa de Oro le iba a hacer lo posible por hacer las cosas mejor, porque bueno, yo creo que en Olímpia venía en alza al finalizar el torneo, se le presentaba esta bonita oportunidad, y no sé si yo creo que Chirino ahorita se pierde una magnífica esperanza, porque él quería ser parte de la selección, está pensando en la eliminatoria, y mediante eso perdemos un jugador que no podría dar aire en el recambio, porque recordar que Alverelli no está al 100. Mira, Dennis, Chirino al final, Chirino tiene varios torneos, y de acuerdo con vos que él miraba esta oportunidad, esta nueva oportunidad como la última o la única, como para intentar recuperar su nivel de juego, y también demostrarle a la gente que él está capacitado para estar en la selección nacional, pero si nosotros también analizamos el rendimiento de Chirino en el último año, Chirino no ha hecho ningún tipo de mérito para estar en la selección nacional, así lo veo yo, verdad, así lo veo yo, el último semestre que Chirino ha jugado no ha sido bueno para nada, así que yo siento que la elección de Chirino no le afecta ni le beneficia a la selección nacional, porque Chirino no ha sido ningún jugador determinante mientras ha vestido la camisa de la H, los últimos partidos que jugó, si no te acordás vos, el año pasado que se jugó contra... Contra la selección de Chile, cuando Reynaldo Rueda vino acá, a Chirino tuvieron que sacarlo en el primer tiempo, porque nunca se dio cuenta que estaba jugando un partido importante, pasó desde descoordinado y desorbitado, se veía en el estadio olímpico, y anteriormente había tenido después, también tuvo la oportunidad de jugar unos cuantos partidos en la Copa de Naciones, y no lo vi bien yo, no lo vi para nada, no lo vi, yo no vi ni ese aspecto... No viste al Michael Chirino, que fue prácticamente uno de los jugadores importantes, cuando jugaron con el... cuando Olimpia ganó la primera Copa Internacional en Costa Rica, ese era el Chirino que todo me estaba esperando, el Chirino que lo hizo en México, en su momento lo hizo bien, ese es el Chirino que nosotros todavía queremos ver. Y está muy lejos de mí, está muy largo, está muy largo, yo te digo una cosa, yo estoy de acuerdo con vos, cuando deciste que no había hecho los méritos para estar en la Copa de Oro, pero me imagino, y me pongo a pensar, que ese debería ser el pensamiento de él ahorita que sale, ahorita voy a tener una oportunidad en la Copa de Oro, para andar con todo, para mostrarme, para hacer las cosas bien, y todavía tiene edad para saltar, para saltar a otro equipo importante, y salir del país, pero mirate, la mala suerte, ahora no van a tener a Chirino de la Selección. Banco Atlántida. Demi Ruiz, la Selección Nacional debe de ganar mañana sí o sí, va a jugar contra un equipo débil, aparentemente, en teoría, un equipo vulnerable, un equipo que tiene menos trabajo que la Selección Nacional, un equipo que tiene jugadores de menor nivel futbolístico que los que tienen los hondureños, y por lo tanto, ¿está obligada Honduras a derrotar mañana al rival? Con toda la necesidad de ganar ese partido va a Honduras, pero ojo, verdad, siempre nos han sorprendido la gente, bueno, los equipos caribeños, Granada, ahí juega Yamaha Charles, no sé, ahí te acordás de él, que hubo en el vida, un viejo conocido, ¿y cómo le fue a México contra Trinidad? ¿Un 0 a 0? Sí. Le costó mucho a Estados Unidos también contra Haití, si nosotros creemos que solo vamos a ir a traerlos juntos, pues creo que estamos equivocados, estos equipos caribeños han crecido, siempre tienen algo para sorprendernos, y nos hace mucho daño el juego físico, el roce, el juego aéreo que ellos tienen muchas veces, y mediante eso creo que Honduras tiene que hacer un partido inteligente, no confiarse, salir con todas las precauciones del caso, jugar bien entre líneas, no irse al roce, porque bueno, ¿viste lo que le pasó al Chucky Lozano? Son un equipo muy físicos, yo creo que Honduras se confía, peligroso lo pueda sorprender este equipo de Granada. Mira, mira, Denis, este es un rival, este es un rival débil, es el rival más débil, aparentemente de los equipos caribeños, este Granada. Hoy vi a Surinam, un equipo con mucha idea, también me tocó ver, digamos, a Jamaica, un equipo sólido, un equipo que mantuvo controlado al rival hoy, pero vi a una Surinam que lo intentó, con jugadores interesantes que juegan en buenas ligas, como la holandesa, jugadores que militan en el Feyerland de Holanda. Mira, mañana Honduras va a decir que debería de apretar a este rival arriba, de entrada, de entrada obligarlo a que se equivoquen, obligarlo a tirar pelotazos, triangularle la pelota de un lado para otro, buscar por todo lado hacerle daño. Claro que Honduras mañana es favorito, ante este equipo, Honduras es favorito. ¿Va a ganar por goleada entonces? Mira, por goleada no creo que se dé, porque no hay cosa más complicada, hay un torneo como la Copa Oro. Decime a quién le ha ganado Honduras por goleada con Fabián Coito. No, con Coito va a ser bastante complicado, y también... Honduras no golea nadie, el Inter. Y también, y también, Dennis, un torneo como la Copa Oro, tampoco es cuestión de estar queriendo meter goleada, o de estar consiguiendo goleadas, porque es un torneo bastante complicado. Pero Honduras tiene que ganar mañana. Honduras tiene que arrancar con el pie derecho, Honduras tiene que ganar, tiene que gustar, y tiene que obtener el resultado que definitivamente necesitan. Denny, ha sido un gusto. Buenas noches, tenemos que irnos.